Las acciones de Wall Street subieron en 1.38% Esto luego de que la reunión entre los máximos líderes del mundo por la cumbre del G20 en Osaka, Japón en donde China y Estados Unidos decidieron reanudar las negociaciones comerciales que se vieron truncadas en el mes de mayo Por otro lado, el presidente Trump dijo que no impondría aranceles adicionales a China y que sería flexible con la empresa tecnológica Huawei Ante eso, China responde con compra de productos agrícolas estadounidenses disminuyendo las tensiones comerciales entre estas dos máximas economías mundiales El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima aumentó en 1.28% principalmente por los sectores financieros, servicios y eléctrico El precio del cobre retrocedió en menos 1.40% debido a la espera del acuerdo entre Estados Unidos y China luego de que acordaran una tregua comercial el fin de semana Por otro lado, el oro escaló en 0.78% por las crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y la desaceleración de la economía mundial Asimismo, la plata subió en 0.06% Agradecemos al Grupo Coril por la información brindada para este programa Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!